Enzo Nicolás Pérez nació el 22 de febrero de 1986 en Maipú, provincia de Mendoza. Actualmente es jugador de River Plate, como hacía en la selección argentina, con la cual ya fue al Mundial de Brasil y muy probablemente vaya al Mundial de Rusia 2018. En este video vamos a repasar 9 cosas de la carrera y vida del mediocampista. Sin más dilación, empecemos. Es sabido su fanatismo por River. Algo que probablemente todos sepan es que se llama Enzo por Francescoli, el mismo nombre tiene su hijo, también por el goleador uruguayo. Cuando conoció a Francescoli, allá por el 2009, se puso tan nervioso que no supo qué decir. Yo venía hinchándole todos los días a Leo Estrada, también a Hernán Díaz. Dale, presentámelo, y si no al menos conseguíme una camiseta. Un día me estaba por ir a casa y Corti me avisó que el técnico quería hablar conmigo. Yo iba lo más pancho, jamás me imaginé que al entrar Leo me iba a decir, ahí lo tenés, y ahí iba a estar sentado Francescoli. Me quedé sin reaccionar, me dijo un par de cosas, y yo, que tenía mil preguntas para hacerle, me quedé callado. Él hablaba y yo lo miraba. Al otro día, Leo y Hernán me mataron. Tanto que rompiste para que te lo presentáramos y al final no dijiste nada. Me cargaban. ¿Y qué querés, si me nuble? A los 11 años, llegó al que sería el club de su debut profesional, Deportivo Maipú. Su primer partido en la primera de este equipo fue a los 16 años, el 8 de septiembre de 2002, en la Liga Mendocina de Fútbol. Tras Deportivo Maipú, Enzo Fago de Cruz, club con el cual consiguió el ascenso a la primera división en la temporada 2005-2006. En el tomba, disputó 87 partidos y convirtió 12 goles. Benfica fue su primera experiencia europea. En este club consiguió 5 títulos y tuvo un gran rendimiento. Fue premiado como el mejor jugador de la Liga Protuguesa del 2014. Su hijo, Enzo Santiago, nació el mismo día que Enzo Pérez ganó la Copa Libertadores con Estudiantes, ante Cruzeiro, en Brasil. Se adelantó unos días y se editó por el teléfono, contó el mediocampista. En el 2009 le convirtió un gol a boca y lo gritó con todo. Ya con el cassette de futbolista, argumentó que lo celebró así por la importancia del rival. Este año le preguntaron y dijo que fue un poco de todo. Metía a Braña, se viene el FA, el Uruguayo Díaz. Sigo parado. Calderón jugando con Salgueiro, se viene el FA, Manuel, otra vez para Caldera. Caldera le pimpió la pelota. Así llega Pérez, gol. 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 De Estudiantes del Pincha de León. Solamente tres minutos le duró la alegría a Boca, porque llegó Enzo Pérez y dice que Estudiantes vuelve a ganar el partido. Ahora Estudiantes 2, Boca 1. En cuanto a compra-venta, es uno de los peores fichajes de la historia del Valencia. Llegó al club español desde el Benfica en enero del 2015 a cambio de 25 millones de euros. No es que tuvo un rendimiento horrible, pero al parecer no cumplió las expectativas. El DT de los Che, Marcelino, no lo tuvo en cuenta y terminó llegando arriba a menos del 15% del precio de compra. Un poco más de 3 millones de euros. Como muchos futbolistas, no se crió en un ambiente lujoso. De hecho, su caso es totalmente opuesto. Mi viejo es albanil y cuando conseguí algún trabajo me llevaba para que lo ayudara. Yo acababa para hacer una viga, pintaba alguna puerta o retocaba una pared. Yo sé lo que es ganarse la plata en el día a día porque estuve en un techo con 40 grados de calor y con 5 bajo cero. He tenido que mojar el pan duro en agua o poner a secar el saquito de té para usarlo el día siguiente. Sé que es el hambre porque más de una vez me fui a dormir con la panza que me dolía de lo vacía que estaba. La pasé jodida. No teníamos plata y en casa no teníamos luz ni gas. Mi vieja salía a pedir comida a panaderías y bares. Mi viejo hasta tuvo que vender la alianza de casamiento para darnos de comer. En esa época me puse muy mal y estuve dos semanas sin salir de mi casa por la vergüenza que sentía. Estaría bueno que me dejen en los comentarios de qué jugar les gustaría que siga esta sección. Así que nada, un abrazo de gol.